Amigos y amigas que tengan excelente tarde, esto acaba de pasar en el Congreso Estatal de Coahuila con los pañaguados, una diputada local, Mayra Lucía, diputada panista, se desboca en contra de este gobierno, en contra del presidente López Obrador y en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Está diciendo esta pañaguada que este gobierno no tiene la capacidad para manejar el tema de inseguridad de nuestro país, Adán Augusto la encaró, le dio tremendo cerrón de hocico en frente de todos, antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Primero vamos a ver la participación de la diputada panista, qué es lo que dijo y después la participación de Adán Augusto, cómo le dio tremendo cerrón de hocico a esta diputada. Pues vamos a rápidamente escuchar lo que pasó. Gracias, diputado presidente. Saludo al gobernador del estado, ingeniero Miguel Ángel Riquerme Solís, al secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, al presidente del Congreso del Estado de Coahuila, diputado Eduardo Olmos Castro, al licenciado Miguel Felipe Meriayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y con él saludo a todos los magistrados aquí presentes, a los senadores, a los diputados federales, alcaldes que nos acompañan y demás público presente. Y muy en especial, aprecio, saludo afectuosamente a la presidenta de mi Partido de Acción Nacional, a la licenciada Elisa Maldonado Luna. Bienvenidos sean todos. Lamento que solo se nos hayan concedido cinco minutos, pero bueno, son suficientes para resumir lo que es la mayor crisis de seguridad pública en la historia de México. Vivimos la era más violenta en nuestra historia con el gobierno federal. Los cárteles de la droga controlan más del 35% del territorio mexicano, y gracias a la política de abrazos no balazos, y gracias a la indiferencia total del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien no le importan los delitos que comete el crimen organizado, a sus anchas y largas por todo el país con plena libertad. Las extorsiones y el cobro de piso son ya una próspera industria del crimen organizado. Del combate a la corrupción, pues mejor ni hablamos, simplemente no existe. ¿Por qué mantener en las calles al Ejército hasta el 2028? ¿Qué se supone que pasará en los próximos seis años que nos haga creer que para entonces ya no será necesario el Ejército en las calles? La respuesta, todos la sabemos, absolutamente nada. Este gobierno no tiene y no cuenta con un plan de seguridad pública. Por otra parte, a todos... Bueno amigos, esto fue la participación de la diputada Mayra Lucía, diputada de los Paniaguados, cómo se desbocó en contra de este gobierno, de este gobierno que no tiene la capacidad para mejorar nuestro país, para el tema de inseguridad que estamos viviendo, gracias a su gobierno, gracias a su comandante supremo, del comandante Borola de los Paniaguados, que ese gobierno panista está manchado de sangre por tener vínculos con los grupos organizados, como el secretario de ese entonces de Felipe Calderón, García Luna, que está detenido en Estados Unidos y era el que mandaba en la presidencia de Felipe Calderón. No era Calderón, sino era García Luna, el secretario de seguridad del comandante Borolas, que tiene vínculos con los grupos organizados. Ahora vamos, amigos, rápidamente a ver cómo encaró a esta diputada de los Paniaguados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y cómo la deja muda con lo que dijo. Vamos a ver rápidamente lo que pasó. Y perdón por la… no le alcanzaba a distinguir. Diputada Mayra Lucila Valdés González, fíjese que ya México ya no requiere de los tiempos del pesimismo. Y inicio comentándole que no es mi presidente Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de todos los mexicanos, porque vivimos en un Estado democrático. y fue electo por más de 30 millones de votos. No comparto, desde luego, su expresión respecto a la frase de abrazos no balazos. Y me extraña en alguien que entiendo que como principio tienen ahí en los estatutos de su partido que lo primordial es la búsqueda del bien común. Y cuando un Estado se construye desde lo social, entonces sí, vamos finalmente a obtener el bien común. Y la frase, abrazos no balazos, que para su tranquilidad, pues no es producto de la imaginación del presidente de la República, sino de una poetisa, afamada poetisa de Chihuahua, engloba todo un tratado de justicia social. Se trata de ir a la búsqueda, a combatir las causas, no los efectos. A que en este país ya no haya tanta desigualdad, porque ahí es donde se incuba en realidad el virus de la delincuencia, de la criminalidad, en tanta ilacerante desigualdad social que desafortunadamente todavía existe en este país, aunque como nunca el presidente de la República haya decidido darle un giro a la política que en el pasado era de privilegiar al número. Aquí se privilegia a los mexicanos, a los seres humanos. Por eso hay programas sociales como el de jóvenes construyendo el futuro, porque nosotros sí entendemos que nuestros jóvenes merecen soñar en un futuro mejor que aspirar a una motocicleta o estar de halcones en las tienditas de las escuelas en manos del crimen organizado. No, ahora son muchos millones de jóvenes mexicanos que tienen la oportunidad de tener un ingreso en lo que se capacitan para incorporarse a la vida productiva del país. Son muchos millones de jóvenes mexicanos que tienen derecho a una beca. Son muchos millones de jóvenes mexicanos los que sin duda todos los días reciben el apoyo, no del presidente, reciben el apoyo del gobierno federal que encabeza efectivamente el presidente López Obrador. Pero para el gobierno federal lo primordial es la agenda de lo social. Y yo le diría también que ese estado tan caótico que usted definió, pues no surgió por generación espontánea. Son muchas, muchísimas décadas de abandono en este país. Muchísimas décadas, por si usted no lo recuerda, pues yo nada más le diría la connivencia que hubo durante el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, cuando las armas que debían de ser para las fuerzas armadas o para los cuerpos policíacos de todo el país fueron mercadas a la delincuencia. Esa operación rápida y furiosa es eso, es un crimen de lesa humanidad. Y por eso aquí se lo digo, aunque ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en acción nacional, por eso se lo digo que va a haber justicia en este país y que sí, hay una demanda en la Corte Penal Internacional, en la Haya, y está en periodo de formación de pruebas. Y hay otra demanda también en otros, otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos. Y si el número dos de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar hasta más arriba. Eso es lo que nosotros le decimos. Este gobierno de la República podrá ser acusado de que se le imprime a lo mejor mucha retórica. Usted dijo que no estamos haciendo nada. Como nunca, mire, le voy a dar un ejemplo aquí, en Coahuila, el huevo treviño se le detuvo aquí, en Coahuila, según entiendo, en Tamaulipas, pero tenía actuación acá, ya fue extraditado a los Estados Unidos. No, aquí no hay complicidad con nadie. Qué triste que alguien que debiera de tener la sensibilidad social de saludar a una anciana, reniega de que el presidente de la República le haya tendido la mano a la señora. Yo sí se lo digo. Ya, ese discurso de odio debe de terminar, pero también debe de terminar el discurso de la hipocresía. Quiero a las Fuerzas Armadas, pero no las quiero. Eso es lo que hacen en Guanajuato, es lo que hacen en Chihuahua. Yo le puedo decir aquí, y se los digo a todos de frente, pues yo, claro que hablé con los gobernadores, y nos decían, ¿sí me pueden mandar más guardia? Pues sí, sí, claro, y ahí está, porque nosotros no les cativamos nada. Pero, sí, les digo una cosa, cuando uno les dice, oigan, sean recíprocos, apoyen a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, me dicen, ah, no, porque van a militarizar el país. Y no es un asunto nada más de dinero, les doy el ejemplo de la Policía Municipal de Irapuato. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional para desarmar a la Policía Municipal de Irapuato. Y aquí regreso al discurso del diputado, a la intervención del diputado Valls. Para mí es un asunto semántico. A mí puede no gustarme la expresión que dicen, que pronunció el gobernador Riquelme cuando dijo, yo los cuido. Y el diputado Valls dice que no, que no nos cuida él, que lo cuida el ejército. No, yo ahí sí difiero, yo fui gobernador. Y la responsabilidad primigenia y constitucional de cuidar, de garantizar la tranquilidad. Pues es del gobernador del Estado. Y el gobernador tiene la obligación de coordinarse, de coadyuvar con el gobierno federal, desde luego. Yo ya lo dije que aquí se trabaja de manera coordinada. Y aunque a los gobiernos de Guanajuato y otros no les guste, pues también con ellos se trabaja de manera coordinada, cada quien en el ámbito de su responsabilidad, haciendo lo que le corresponde. Bueno amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Gracias y hasta la próxima. Adiós.